Música Música Que problema es que llego a la casa Música 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 Llegué Es que yo no entiendo por qué fue que yo no le hice caso a tu señora madre ¿Qué pasó ahora? Porque es que es verdad cuando ella me decía que tú te caíste tres veces de la cama y por eso tú tienes problemas de entendimiento Le decía que tú me vas a recibir a mí, un hombre que... ¿Cómo quieres que te reciba? ¿Cómo quieres que te reciba? Pero con un beso, con un abrazo porque llegó tu marido ¿Qué marido? Tú no sirves para nada Ah, que no sirvo a nada, ¿verdad? Anda, ve los trastes como están La cama sucia, la habitación sucia, tú no quieres servir para nada Te dije que la que manda en la casa soy yo ¿Me entiendes? Tú no tienes... Pero tú no me dijiste eso cuando nos casamos, oíste Tú no me lo dijiste Fue un gancho Eso me pasa a mí por estar buscando venezolanas Tú sabes que... Eso me pasa a mí ¿Qué? Por estar buscando venezolanas ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? Manito, tú sabes que fue un gancho para yo tener los papeles Mi hombre, ¿qué? Ya tengo los papeles, ya no me sirve para nada Y listo, tú me entendiste Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué busco tan manero buscando venezolanas? Me pasó, qué bueno ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Dímelo, dímelo en la cara No, olvídate de eso, ya está bien Tú para la casa no vas a entrar ¿Ay, dónde va a amanecer? No me importa Está bien Está bien No hagas que te dé una galleta ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué es lo que le pasa a la esposa suya? Ah, no, que estábamos discutiendo ahí Discutiendo no, ella se estaba trajando vivo a usted ¿Apunté bien? Se estaba trajando vivo a usted Es que ya lamentablemente dejé que se me montara arriba Imagínate, ahora no puedo discutirle No, pero de vez en cuando no la dejé que se suba arriba Pues no voy a ir a poner abajo Yo lo que no puedo entender Es como un hombre como usted Un hombre con ese porte suyo Un hombre ensacado Un hombre que trabaja Que depende de sí mismo ¿Cómo usted permite que una mujer a usted se le vaya arriba? ¿Cómo usted permite que una mujer se lo trague vivo alante de la gente? ¿Usted lo está transmitiendo por telecentro? Y mire como, mire como está usted Como esa mujer se lo está tragando vivo a usted Usted no es el hombre de esa casa El macho de ahí, mejor usted Sí, pero ya Tiene que el pantalón nazi Sabe decirle, aquí el macho soy yo El que manda soy yo El hombre de la casa soy yo Ya me perdió de repente No es que se lo perdió Recupérelo Ahora sorteo que fregada Tengo que trapearse de todo ya No, cuando ella llegue Párese como un hombre Y diga, el hombre de la casa soy yo El hombre de la casa soy yo Ok, ahora dígaselo cuando ella llegue No, ya no Tú estás lo rojo Es casi ella Ya tú quieres a la mujer de la gente Usted no puede vivir una vida así, mi hermano El hombre tiene que ser hombre en todos los terrenos Tienes razón No es así Mujercita Tienes razón Tienes razón Mujer, primera vez en la vida Acontecemos una camisa que la entalla Y entonces la envasa La envasa dejándose poner a la mujer ¿Sí? Nadie, listo Y ese chiste te lo han pagado más de 10 mil pesos Sí, sí No han pagado más de 10 mil pesos Ese chiste Usted no quiere dejar de hacer chiste Pero tú volviste por trajo de la camisa No, no, no Si no te aprendes Tú crees Como yo Por ejemplo ¿Qué día de ayer? ¿Qué día de ayer? Ayer era miércoles Miércoles Sí Ayer me fui yo Ayer salí yo para la calle Me di un humo Bebí como hasta las 3 de la mañana Llegué como un perro a mi casa Llegué goceando como un hombre Goceando Le esperte a la mujer mía Porque es así Y ella tuvo que arrodillarse ¿Arrodillarse? O sea ¿A pedirte perdón? No Para sacarme debajo de la cama Porque quería dar como un pavo , no No ¡Gracias!